Música Completamos la reflexión sobre el aprendizaje de la geometría presentando algunas dificultades y errores habituales en este ámbito. Veremos dificultades relacionadas con los tipos de representaciones externas, con el paso del espacio al plano y con la orientación y ubicación de objetos en el espacio. Música Como ya hemos indicado en una lección precedente, el aprendizaje de conceptos geométricos se apoya en objetos físicos, dibujos y esquemas, pero ninguna de estas representaciones determina totalmente el concepto y se suelen incluir en ellas atributos irrelevantes. Por ejemplo, hay escolares que, ante las representaciones de las rectas paralelas que presentamos en la imagen, dudan de que las rectas A y C sean paralelas por el hecho de que hay otra recta entre ellas. También cuestionan que dos rectas sean paralelas cuando se dibujan con distinta longitud, como en la imagen de la derecha. Si el paralelismo se encuentra escondido en los lados de las figuras, también tienden a rechazarlo. Por ejemplo, no tienen dificultades para afirmar que los lados opuestos de los cuadrados son paralelos, pero cuestionan el paralelismo en el caso del rombo. Posiblemente, estos escolares tienen una imagen mental del paralelismo solo en horizontal o en vertical. En ese caso, si el rombo se dibujase con uno de los lados apoyado en horizontal, no incurrirían en el error, pues su imagen mental sería coherente con la representación externa que están viendo del rombo. Estos errores podrían evitarse si las representaciones prototípicas de los objetos geométricos se acompañasen de otras representaciones no estereotipadas. Podemos ver algunos ejemplos más en la imagen, en la que se pueden observar las representaciones habituales de conceptos geométricos en los libros de texto y las representaciones no estereotipadas de los mismos que pueden ayudar a los escolares a mejorar la imagen del concepto. Así, habría que dibujar ángulos que no tengan los lados en horizontal, rectas paralelas inclinadas, triángulos rectángulos apoyados sobre los catetos o la hipotenusa, rombos que no están apoyados en un vértice, trapecios que no tengan sus lados paralelos en horizontal, sólidos que no estén apoyados en la base o polígonos que no tengan ningún lado en horizontal. En otras ocasiones, las representaciones externas excluyen propiedades muy relevantes del concepto, generando también una imagen mental equivocada. Por ejemplo, se dibujan los triángulos de modo que las alturas y las mediatrices se cortan siempre en un punto interior o de modo que la altura cae siempre dentro del triángulo. Se dibujan polígonos y poliedros que siempre son convexos. En el caso de los prismas, conos o pirámides, su altura suele ser mayor que el ancho de la base. En relación con las representaciones de las figuras tridimensionales, se ha observado que cuando los escolares utilizan representaciones de los poliedros de tipo armazón, por ejemplo, hechos con palillos y plastilina, les resulta más difícil identificar a qué familia corresponde cada figura, que si se muestra un modelo opaco del objeto, pues los escolares tienen dificultades para reconocer las caras de los poliedros en los objetos de tipo armazón. Así pues, conviene empezar la enseñanza por los modelos opacos e ir introduciendo después las demás representaciones. Otro tipo de dificultades asociadas a la tridimensionalidad viene generado por los dibujos planos de los objetos espaciales. Ya hemos visto la importancia de aprender las convenciones que permiten interpretar cada tipo de representación. Pero este aprendizaje constituye un proceso largo y no exento de obstáculos. Por ejemplo, una de las propiedades más difíciles de percibir para los escolares en una representación plana es la perpendicularidad. Sabemos que en un cubo, cada pareja de aristas consecutivas es perpendicular. Ante la representación del cubo mostrada en la imagen, los escolares perciben sin dificultad la perpendicularidad de las aristas consecutivas en la cara frontal, pero no la perciben en las de la cara superior. Otra manifestación de esta dificultad ocurre con la altura de las pirámides. Los estudiantes saben que la altura es el segmento perpendicular que va desde el vértice de la pirámide al plano de la base. Nótese que la perpendicularidad aparece en la propia definición. Sin embargo, rechazan que la altura sea perpendicular al segmento de la base dibujado en la imagen. Los escolares también tienen dificultad para relacionar un poliedro y su desarrollo plano. En la imagen se pueden observar desarrollos planos del octahedro y del dodecaedro, dibujados por escolares de primaria de diferentes edades tras la observación de diferentes representaciones con polidrón de ambas figuras. Podemos ver, por ejemplo, que en la mayoría de los casos dibujan menos caras o más caras de las debidas. También se observa que dibujan correctamente las caras, pues dibujan triángulos y pentágonos, pero no reparan en dibujar las longitudes adecuadas para que las aristas, que deberían ser todas iguales, ni dibujan la apertura adecuada para los ángulos de las caras. Para terminar, mencionaremos algunas dificultades de los estudiantes de primaria para describir la orientación y la ubicación de los objetos en el espacio en relación con uno mismo y con otros objetos. Esta habilidad requiere utilizar nociones como arriba-debajo, delante-detrás, derecha-izquierda, etc. referidas a algún punto de referencia. En algunos objetos resulta sencillo aplicar estas palabras a puntos de referencia propios del objeto. Por ejemplo, un vehículo posee parte delantera y trasera, así como derecha e izquierda. Pero resulta complicado para un escolar de primaria elegir puntos de referencia en objetos que no los tienen. Algunos escolares describen correctamente la orientación de estos objetos con referencia a sí mismos, pero tienen dificultades para utilizar correctamente el lenguaje si se les pide que describan lo que ve otra persona. Se puede ayudar a los escolares a superar estas dificultades logrando que desarrollen una primera fase de construcción del esquema corporal propio, que seguidamente sitúen los objetos exteriores respecto de sí mismos y que finalmente descubran la posibilidad de usar otros sistemas de referencia. En resumen, en esta lección hemos visto que, si bien el uso de representaciones externas es un apoyo fundamental en el aprendizaje de la geometría, tenemos que prestarle mucha atención porque también es el origen de varias dificultades de aprendizaje. Es importante que utilicemos las representaciones habituales de los objetos geométricos, pero también es esencial que utilicemos representaciones no estereotipadas. En el caso tridimensional, los modelos de tipo armazón generan algunos errores que no se observan en los modelos opacos. Además, hemos de hacer explícitas las convenciones para dibujar en el plano objetos tridimensionales, prestando atención a propiedades como la perpendicularidad y los desarrollos planos. Hemos terminado indicando algunas dificultades relacionadas con el punto de referencia que se elige para describir orientaciones y ubicaciones de los objetos en el espacio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.